Yo soy Realtor y trabajo en el Sabuel de la Florida. Nosotros estamos vendiendo casas buenas, bonitas y baratas. Con casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes y un cuarto de aquí. Estas casas fueron unas casas que los bancos remataron, les quitaron a los antiguos dueños hace cuatro o cinco años. Con casas que contaron 250.300 millones. En este momento, estas casas están vendiendo algo muy barato. En $70, $80, $90 dólares. Si usted necesita comprar su casa, nosotros le podemos conseguir a través del banco. Usted cree que vive en la Florida. Todos los años trabajando en la Florida. Se gana más de, ha declarado más de $12.000 o $15.000 al año. Usted puede conseguir una casa a través de un banco. O a través de un prestamista privado dando un 30% del valor de la casa. Cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo los 39, 645, 60, 17. Ok, listo. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realto. Trabajo en el Sabuel de la Florida. En este momento se consiguen casas muy baratas. De tres cuartos, dos baños, dos garajes. De 1.500, 1.700, 1.800 pies cuadrados. Estas casas son casas que han sido quitadas por los bancos. Los bancos se las quitaron a los antiguos propietarios. Estas casas costaron 250.300.000 dólares. En este momento los bancos la están dando casi por un 30 o 40 de su valor real. Estas casas están situadas en Cape Coral por Mayer y Jayaquil. Estamos a dos horas de Miami y a dos horas y media de Orlando y Tampa. En el Sabuel de la Florida. Estamos sobre el Golfo de México. Este es una ciudad muy nueva, muy bonita. Cuenta con muchas escuelas. Cuenta con un aeropuerto internacional. Cuenta con un estadio nuevo que hicieron de béisbol. De alto crecimiento. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Nosotros le podemos conseguir financiamiento a través de un banco o a través de un prestamista privado. Cualquier duda, nos puede llamar. Muchas gracias. Mi teléfono es 239-645-6017. Gracias. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Nosotros trabajamos, vendemos casas en el Sabuel de la Florida. El Sabuel de la Florida está formado por Cape Coral, Fort Mayer y Jayaquil. En este momento se consiguen casas muy baratas. Remates de banco. Casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. 1.500, 1.700 pies cuadrados. Con una NAI. Con un lote de un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados. Estas casas fueron quitadas por los bancos hace 4 o 5 años. Y costaron 300.000, 250.000 dólares. En este momento esas casas se consiguen en 60, 70, 80 y 90.000 dólares. Nosotros las podemos conseguir financiadas con un banco o a través de un prestamista privado. Cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Muchas gracias.